Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar, Navidad, dulce Navidad, que es calor, ven a cantar, ven a cantar, que ya te voy a Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya te voy a Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Gira el mundo, gira el reloj, gira el tiempo, el amar y el sol, dale vuelta a tu corazón, llénalo de amor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar, Navidad, dulce Navidad, es calor, ven a cantar, ven a cantar, que ya te voy a Navidad, ven a cantar, 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 que ya te voy a Navidad, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Muchísimas gracias por organizarnos todos ustedes. Gracias.